Bienvenidos a Todo Balón, de una vez arrancamos con las últimas noticias sobre el fútbol boliviano. Vuelve a la portería, ya que el guardameta argentino Agustín Cousillas volverá a ser el portero titular de Aurora para enfrentar a Palma Flor el día sábado a las 5 y 15 de la tarde en el estadio Félix Capriles de Cochabamba. Torrico y Jiménez ausentes en Aurora, ya que el arquero de Aurora, David Torrico, no estuvo presente en el entrenamiento del día de hoy. Días atrás realizaba trabajo diferenciado por cansancio muscular. Al igual, Diago Jiménez también estuvo ausente hoy. No podrá estar frente a Palma Flor por acumulación de tarjetas amarillas. Omar Morales, el mediocampista del equipo del pueblo, se retiró de los calentamientos que realizaba el equipo del pueblo el día de hoy. Después de sentir algunas molestias y recibir fisioterapia en el campo de juego, Morales optó por retirarse a los vestuarios del complejo y no retornó a la práctica del día de hoy. Adrián Jusino será baja para The Strongest, ya que el jugador del cuadro Gualdinegro se lesionó en el amistoso de la selección nacional contra Senegal. Bajas en Palma Flor, ya que Atlético Palma Flor se prepara para enfrentar a Aurora por el torneo cruzura en Bolivia, duelo en el que tendrá bajas importantes como Wesley da Silva, Igor Suárez e Iván Vidalre. Por otro lado, Henry Alaka vuelve al equipo tras estar varias fechas en recuperación de su lesión. El último clásico de José Litovaca, ya que José Litovaca podrá disputar el último clásico cruzaño de su carrera este día domingo, ya que el experimentado futbolista es considerado para el once titular de Blooming, donde sería el volante ofensivo de un mediocampista en Rombo, en el que jugaría junto a Spenjai, Junior Sánchez y Paul Arano. José Litovaca había comentado que posiblemente este sería su última temporada como jugador profesional. De confirmarse, esto sería el último dolo ante Oriente Petrolero. Una vez que todos los equipos ya jugaron 18 partidos en el torneo cruzura en Bolivia, así quedó la tabla de posiciones. Y en el primer puesto se encuentra Bolívar, con 43 puntos, como el segundo The Strongest, con 42. También tenemos Always Ready, con 39 unidades. Nacional Potosí, con 30 puntos. Guavirá, con 28 puntos. Oriente Petrolero, con 27. Aurora, con 25. Parma Alflor, con 23. Pilserman, con 22. También tenemos a Blooming, con 21 unidades. Real Domellapo, con 20. 19 puntos. Tiene Independiente Petrolero, al igual que Universitario de Sucre, 17 puntos para Royal Party y para Real Santa Cruz, 15. Universitario de Vinto se encuentra como último con solo 14 puntos. Y de momento así se encuentra la tabla de los máximos goleadores del torneo clausura en el primer puesto Riquelme, con 16 goles en 18 partidos. También tenemos a Tobar, con 11 goles, al igual que de Acosta. Romero, con 8 anotaciones, al igual que Triveiro. Y con 7 goles, Bruno Sabio, Ovejero, Prost, Wesley da Silva y Chaftour. El día de mañana viernes 30 de septiembre se estará jugando la fecha número 19 del fútbol boliviano, específicamente el torneo clausura, donde se estarán enfrentando Real Santa Cruz contra Real Tomellapo a las 3 de la tarde y después jugarán Guavira contra Bilserman a las 8 de la noche. Bilserman oficializó la demanda contra Grover Vargas y su ex directiva, ya que esto fue lo que comentó Víctor Hugo Pérez. El club aviador ayer oficializó dos demandas, una ante la fiscalía y otra ante el juez de sentencia, dichas demandas en contra de la anterior dirigencia. Hemos cuantificado 1.999.000 dólares en lo legal que se debería en los procesos inflados. En la parte legal estamos peleándola para ganar. Todo lo que he enfrentado en 29 años lo he ganado. Alex Silva, el directivo de Bilserman, comentó lo siguiente sobre el deseo de los jugadores por un torneo internacional. ¿De qué dijo esto? Hablé con 11 jugadores que, a mi entender, son los referentes, y ellos se comprometieron conmigo que a partir de hoy ya no hablarán más de la parte financiera. Los jugadores me dijeron que no necesitan clasificar a una Copa Sudamericana, que quieren clasificar a una Copa Libertadores. Gary Soria, el presidente de Bilserman, comentó cuánto dinero ya invirtió hasta el momento en el club aviador, ya que dijo lo siguiente. 708.000 dólares fueron desembolsados por la Federación Boliviana de Fútbol para Bilserman. Hemos invertido hasta el momento en el club 1.154.000 dólares, de los cuales 513.000 dólares son recursos propios. En los próximos días invertiremos 300.000 dólares más y tendremos un total de inversión de recursos propios hasta octubre de 813.000 dólares. Este fue el informe económico que presentó el presidente de Bilserman el día de hoy, donde se puede ver que la Federación Boliviana de Fútbol le dio a Bilserman 708.000 dólares y Gary Soria invirtió 513.000 dólares, dando un total de 1.221.000 dólares. En este punto del video, como siempre, recordarles que no olviden suscribirse al canal, ahí abajo con la campana de notificaciones activada, para que siempre estén muy bien informados con las últimas noticias del fútbol boliviano. Sago espera su renovación con la Academia Paseña, ya que esto fue lo que comentó el actual director técnico de Bolívar. Aún estoy esperando que podamos hablar para que podamos decidir el futuro de Bolívar. No es prematuro. Si tenemos que hablar, tenemos que hablar ahora para el futuro, porque se abre el mercado en diciembre. Sería importante para todos tener una idea de lo que va a pasar en el futuro en Bolívar. El DT de Bolívar, Antonio y Carlos Sago, se refirió a las especulaciones sobre el interés del club brasileño Bahía por él, ya que comentó lo siguiente, el deseo es siempre continuar en Bolívar. Hasta ahora no hay nada formal del Bahía. Primero el Bahía tiene que conquistar la Serie A, ahora está planeando la Serie B. Si viene algo en concreto del Bahía FC, podemos hablar. Gabriel Villamil, el mediocampista de la Academia Paseña, comentó sobre un posible interés de un club en el extranjero por él, pero que de momento no habría nada formal, ya que Gabriel Villamil comentó lo siguiente, aún no tengo ninguna información ni del club, tampoco de mi representante. Quiero salir bien del club y poder dejarle algo a Bolívar. La Academia planifica el 2023 en Brasil, ya que el grupo técnico de Bolívar ya trabaja en la planificación para encarar la próxima temporada, donde tienen que encarar la Copa Libertadores. La misión de la Academia es llegar en las mejores condiciones a la competencia internacional y nacional, y para ello ya tienen fecha para el inicio de los entrenamientos, pensando en el 2023. Antonio Carlos Sago confirmó que la pretemporada de su equipo comenzará el 26 de diciembre y será en Brasil, hasta el 10 de enero. El estratega aseguró que su equipo trabajará en Sao Paulo de manera intensa durante ese periodo, donde además no se descarta tener partidos amistosos en la región. Diego Guayar, el capitán de The Strongest, comentó sobre los bonos que canceló la Federación Boliviana de Fútbol por participación, ya que dijo lo siguiente, yo no necesito de los bonos para ir a la selección, yo tengo amor a mi país, llegar a la selección es lo más grande para un boliviano, representar a todo un país es un orgullo para mí. Gabriel Villamil también comentó sobre los bonos que canceló la Federación Boliviana de Fútbol a los futbolistas de la selección por participación, ya que dijo esto, escuché que han hablado que iban a quitar el bono, nosotros no estamos informados de eso porque ni el presidente ni la federación se han comunicado con nosotros, hay que esperar que sea oficial para tomar una decisión. Costas llegará el 8 o 10 de noviembre, ya que el entrenador de la selección boliviana de fútbol, Gustavo Costas arribará a La Paz el 8 o 10 de noviembre para encargarse del último microciclo de La Verde en el año, y esto fue lo que comentó sobre el tema Gonzalo Costas, el miembro del Corpo Técnico de La Verde. Gustavo Costas terminará su contrato con Palestino para poder trabajar en noviembre, con la nómina que daremos antes y para poder jugar un partido amistoso. Recordemos que la selección boliviana de fútbol en el último microciclo del año todavía no tiene rival confirmado. Gimnasia y Esgrima de la Plata ayuda a Atlético Tucumán de Carlos Dampe, ya que en la Liga Profesional de Argentina el día de hoy, Gimnasia y Esgrima de la Plata se dio puntos tras empatar 1-1 ante Barraca Central. El local comenzó ganando con el tanto de bandiera. Al minuto 28 del encuentro, el visitante pudo empatar en la segunda parte gracias a la anotación de Domínguez al minuto 71 del encuentro. Con este resultado, el Lobo sigue perdiendo terreno en el campeonato argentino y comparte la tercera posición con Racing y Huracán, a cuatro puntos del equipo de Carlos Dampe, que puede ampliar su ventaja si gana a patronato este domingo. Recordemos que el guardameta de la selección boliviana de fútbol después de enfrentar el partido contra Senegal ya se encuentra a disposición del director técnico del decano para encarar el partido contra patronato el domingo. El decano de momento se encuentra líder en la Liga de Argentina, con 41 puntos y con un partido menos a comparación de los demás. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado como siempre. Si fue así ya saben que se pueden suscribir por acá con la campana de notificaciones activada. También pueden ir a ver uno de mis últimos videos y muy importante también, un video recomendado. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao.